Bueno, Jorge Pinta está en vivo desde la Ciudad de México. Jorge, no, cuéntanos qué está pasando a esta hora cuando ya están a un mes de que se lleven a cabo las elecciones. Saludos, Abraham, saludos a toda nuestra audiencia. Efectivamente, nos encontramos en la recta final de los comicios electorales, la recta final de las distintas campañas que están llevando a cabo todos los candidatos. En este momento, la situación es muy distinta a cómo inició, tal como comentabas. Al principio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, lideraba por una gran mayoría todas las encuestas de intención de voto. Sin embargo, estas últimas han mostrado cómo en los últimos días, en la última semana, el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, ha recortado mucho la diferencia. Se estima un promedio de la diferencia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador de entre 4 y 8 puntos. Por eso, se espera con mucha expectación el próximo debate electoral, que tendrá lugar el 10 de junio en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Ahí se espera que haya estrategias por parte de los distintos candidatos, mucho más agresivas de las que pudimos ver en el primer debate. Este debate, Abraham, será distinto a cómo se realizó en una primera etapa, en una primera ocasión. ¿Por qué? Porque los candidatos van a tener más tiempo para poder explicar cuáles son sus propuestas. Y también porque este debate, el segundo, sí será televisado por las dos grandes cadenas de televisión mexicanas. Estos hechos se ven como unos avances, como unas conquistas del movimiento estudiantil Yo Soy 132, que tal como señalabas, ha incidido con un gran protagonismo en todo el contexto electoral. Ellos exigen la democratización de los medios de comunicación y que se ofrezca una información mucho más veraz acerca de lo que están siendo todos los procesos electorales. En este punto, quiero darte un dato, Abraham. En estas elecciones, aproximadamente unos 14 millones de jóvenes, entre 18 y 29 años, votarán por primera vez. Si tenemos en cuenta que las elecciones pasadas presidenciales de 2006 se dictaminaron, tuvieron un resultado a favor de Felipe Calderón, el actual presidente, por algo más de 250.000 votos, entenderemos que capitalizar el voto universitario, el voto de la juventud, es fundamental para todos los candidatos a la presidencia de Abraham. Jorge, te agradezco por ese reporte. Bueno, definitivamente, de aquí en adelante México va a seguir siendo noticia. Vamos a estar atentos con la cobertura que ustedes están haciendo allí en todo el país. Muchas gracias por tu reporte. Gracias, saludos.